¿Qué tal mi gente? Ojito con esta increíble última hora y es que desde Telecinco han revelado que detrás de cámara el fiscal principal del caso les habría comentado que está siendo muy complicado para la defensa de los intereses de Gwyn Arrieta demostrar la premeditación con la que Daniel Sancho habría cometido este atroz crimen y desmembramiento del cuerpo del colombiano y cirujano Gwyn Arrieta con lo cual, ¿qué querría decir esto? Incluso están llegando a decir que ya no solo se podría librar de la cadena perpetua sino también de la pena de muerte es decir, ya no solo de la pena de muerte sino de la cadena perpetua, con lo cual estaríamos hablando de que al final quizás vaya a llevar razón hasta el propio Marco García Monte y lo tendría todo tan bien atado que en cuestión de pocos años lo veamos en una cárcel española y en otros tantos en la calle siendo todavía joven, ¿no? Increíble, pero cierto. Así que bueno, vamos a ver. Bueno, es lo que ha dicho detrás de cámara hay que reconocer que todavía el dictamen no está, que todavía faltan muchas sesiones, casi estamos en el Ecuador de estos juicios pero bueno, vamos a ver porque sí que es cierto que es reseñable que el hecho de que no se pueda demostrar la premeditación puede hacer que se libre no solo de la pena de muerte sino de la propia cadena perpetua que era otra de las cosas que se barajaba, ¿no? Así que vamos a ver cuál ha sido esta reacción de Daniel Sancho al escuchar la declaración del representante legal de la familia de Edwin Arrieta Juan Gospina. Hoy ha sido el turno de Juan Gospina, el representante legal de la familia de Edwin Arrieta en Tailandia ha sido el único en declarar y lo ha hecho durante dos horas y media y sin recibir ninguna pregunta por parte de Daniel Sancho lo que ha intentado Juan Gospina es intentar demostrar el daño no solo humano sino también económico que le ha provocado la muerte de Edwin El daño humano evidentemente que ya no está Edwin y que lo van a sufrir la familia que ya no lo tiene y el daño económico que hay que recordar que bueno, la buena parte de la familia se sustentaba de él ya no solo Darling y su hija sino los padres pues bueno, que prácticamente vivían de ello, ¿no? Edwin a toda su familia porque él era el sustento económico de sus padres y también de su hermana él les pasaba dinero mensualmente y de hecho su hermana incluso trabajaba con él en una de las clínicas que tenía por eso ha pedido una indemnización de unos 400.000 euros Rodolfo Sancho cuando ha salido de esos juzgados ha dicho que de momento no se ha llegado a ningún acuerdo sobre ningún tipo de indemnización Juan Gospina se ha ratificado en todos los documentos que le ha entregado al juez tanto escritos como vídeos Juan Gospina siempre ha dicho 410.000 euros y es de lo que no se mueve no ha llegado a ningún tipo de acuerdo económico que no de otro tipo, de otra índole porque se está hablando de llegar a un acuerdo no, 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 simplemente que eso es lo que se solicita aparte de intentar demostrando con lo premeditación que cumpla una cadena perpetua como poco, ¿no? ...del día del funeral de Edwin Arreta que se celebró allí en Colombia y como curiosidad hoy en la corte no ha habido electricidad por un fallo eléctrico, este juicio está siendo muy caótico ya lo contábamos ayer y se ha tenido que declarar sin aire acondicionado con el calor sofocante que hace en una sala un poquito más grande con ventanas para que entrase un poquito de aire de hecho incluso el fiscal, el fiscal principal ha salido antes de esa sala y algo importante sobre este fiscal ayer en una conversación con los periodistas sin cámaras de televisión nos aseguraba que está siendo muy difícil demostrar la premeditación y esto es la clave de este juicio porque eso alejaría a Daniel Sancho de la pena de muerte incluso de la cadena perpetua y esto es lo que pedían en los escritos de acusación tanto la fiscalía como la policía en esos primeros escritos que se hicieron ya hace meses en las primeras visitas de Daniel Sancho a la corte hoy como decimos ha sido el turno de Juan Ospina mañana será el de Daniel Sancho y también después de él tendrá que declarar Rodolfo su padre que hoy ha asegurado que ya está todo preparado para esa declaración vamos a ver un resumen de la jornada de hoy bueno vamos a ver el resumen de la jornada como dice vamos a ver de hoy pero también hay que recordar por si no sabéis que Daniel Sancho ha hecho también otras declaraciones que decían que al enfadarse con Edwin Arrieta se enfadó tanto hasta tal punto que aparte del forcejeo la pelea de cuando murió por lo visto le habría clavado el cuchillo también en la cara ojito porque claro ahora están declarando los forenses ahora se van a saber más detalles poco a poco día a día hoy el furgón de Daniel Sancho ha venido custodiado por el coche de su madre Silvia Bronchalo ha llegado a los juzgados justo detrás de su hijo Silvia Bronchalo que lo pasó bastante lo pasó bastante mal al principio de esta segunda parte de oleada de periodista pero que bueno parece ser que ya se está recomponiendo un poquito para poder apoyar a su hijo buenos días Silvia jornada de dudas a primera hora de la mañana buenos días va a declarar hoy Daniel creo que no hoy estaba prevista la declaración del acusado pero finalmente lo hará mañana así lo preferían sus abogados Daniel está listo para ello sea hoy o mañana sin embargo en mi opinión quiero que lo haga mañana porque si lo hace hoy tendrá solo tres o cuatro horas por la tarde pero si mañana testifica tendrá todo el día es mejor incluso el fiscal bueno al final es una estrategia judicial hoy tenía tres o cuatro horas piensan que necesita bastante más el abogado para explicarse con lo cual pues prefiere que sea mañana es de bien temprano para poder tener más tiempo para aclarar todo este asunto se ha marchado de la sala la declaración de hoy la del representante legal de la familia de Edwin en España no es de su competencia crees que pueda aportar hoy Ospino en su declaración no sé sé lo que aportó ayer y que reconoció que había una pelea y es que tras ocho jornadas de juicio está siendo prácticamente es que la verdad que se le está poniendo de cara a Daniel Sancho mira que empezó mal pero se le está poniendo todo de cara porque se están agarrando a un clavo ardiendo que pero que está ahí prácticamente imposible demostrar la premeditación así lo cree incluso el propio fiscal aunque la clave será mañana cuando declare Daniel bueno yo creo que eso es muy importante desde una perspectiva jurídica para que el juez pueda determinar y intentar conocer si efectivamente estamos ante un plan que estaba establecido o no no hemos escuchado una palabra de perdón no hemos escuchado otra vez usted bueno ya se dijo que no vamos a escuchar eso porque sería como reconocer la premeditación y hasta que no haga eso o sea eso sería ya lo último el hecho de ser sentenciado a pena de muerte y ahí sí pediría perdón para poder digamos permutarle o conmutarle a cadena perpetua sí pero yo no un arrepentimiento tampoco un acercamiento a las víctimas que son la familia Rieta por lo tanto nos hemos encontrado y con un acusado que que sigue negando la mayor sin embargo su abogado ha asegurado que Daniel lamenta la muerte de Edwin Daniel ha mostrado su arrepentimiento por el incidente en el que murió Edwin sí ha lamentado este incidente accidental este incidente accidental ojito hoy Juan Gonzalo Espina ha hablado en la sala sobre la difícil situación en la que se encuentra la familia de la víctima tras su fallecimiento y por otro lado vamos a explicar también el aspecto humano en el que se encuentra la familia es decir todo ese sufrimiento ese profundo dolor en el que se encuentran tras los hechos que ocurrieron aquí el 2 de agosto hasta el punto inclusive que a los padres no se les ha podido contar toda la realidad de lo sucedido porque se encuentran en una profunda depresión y ansiedad además ha presentado documentos para intentar demostrar que Edwin era el sustento económico de sus padres es lo que os decía al principio del vídeo es que ya no solamente es en lo moral que te falta el hijo que te falta el hermano que te falta el tío en el caso de la sobrina la hermana y los padres respectivamente sino también el sustento económico de esas personas la cual pues en este caso Edwin Arreta estaba permanentemente ayudando económicamente de hecho hay que recordar y creo me imagino que se podrá demostrar por eso Juan Gospina lleva estos documentos que incluso la casa en la que vive su hermana y su sobrina pues era anteriormente de él de Edwin y se la aportó pues porque bueno estarían viviendo me imagino que en una situación un poco comprometida quizás de alquiler en alguna casilla vieja en alguna casita vieja y él diría no, no, no yo estoy aquí trabajando para ayudaros a mi familia y ya está bueno se puede se puede liberar ya no solo de la pena de muerte sino de la cadena perpetua ¿qué os parece esto? en tal caso de que así determinara el juez en una en el último día del juicio mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!